Proclamación de la Buena Nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre, se arrodilló ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabe los mandamientos, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, no honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, que difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió, hijitos, que difícil es para los que confían en las riquezas, entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí. Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les dijo, Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Sentaditos. Hay un planteamiento a nivel de la psicología, que hace mucho tiempo que me tocó, en el cuanto al desarrollo humano. Y según estos especialistas, descubrieron que el ser humano nunca termina de desarrollarse, siempre está en un proceso de crecimiento. No solamente a nivel orgánico, sabemos que a nivel del organismo, hay un equilibrio que se llama metabolismo. El anabolismo y el catabolismo. Lo que vas a construir y lo que vas a desechar. Cuando son niños, está más fuerte el anabolismo y el catabolismo menos fuerte. Pero sí está. Pero cuando se llega a la edad en donde los dos están al mismo tiempo, y luego llega uno a cierta edad, como la que yo comprenderé, pues ya mi anabolismo ya no funciona igual. Y metabolismo, sí. Digo, mi catabolismo, sí. Y es cuando uno empieza a envejecer, empieza a ser secanoso, achacoso, y todo lo demás. Pero a nivel psicológico, se ha descubierto y se sabe que el hombre siempre va creciendo, va madurando. Sería lo ideal. Obviamente hay personas que se quedan estancados y no crecen, no maduran. Se estacionan y dicen, yo estoy bien. Mientras yo esté bien, no importa. Obviamente eso no es madurez. A nivel espiritual, pues es exactamente lo mismo. Por eso el aspecto del crecimiento, de la maduración, siempre implica sacrificio, siempre implica renuncia, siempre implica a veces desestabilizarte. El ser humano por naturaleza busca lugares de confort, lugares de me siento bien, no me muevan de aquí. Por eso cuando nos cambian algo, nos molesta. ¿Por qué? Porque estamos a gusto, ¿por qué me cambias? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? A todos nos pasa, a mí me pasa cada rato. De repente yo ya tengo mi esquema, tengo mi plan y me lo cambian. ¿Por qué? Porque no nos gusta que nos hagan eso. Necesitamos caminar por caminos seguros, donde nosotros nos sentimos seguros o creemos que estamos seguros. Pero cuando queremos realmente seguir el Evangelio, queremos realmente estar cerca de Jesús, pues nos vamos a dar cuenta que no es nada, nada de lo que nosotros creemos o esperamos. Siempre habrá esa situación de, pues si ya hice todo esto, ¿para qué hago más? Ah, no, mira, te falta esto. Y ya cuando, te falta esto. O sea, nunca vamos a terminar. Eso es lo emocionante. O sea, nunca va a ser aburrido. Claro, va a ser doloroso, pero no aburrido. Porque siempre te va a estar exigiendo algo, te va a estar pidiendo algo, vas a tener que renunciar a algo. El problema es cuando sentimos que ya di lo suficiente. Ya es, o sea, aparentemente me interesa, aparentemente quiero. Ay, yo quiero servir a Dios, ay, yo quiero seguir a Jesús, ay, yo quiero consagrarme, ay, yo quiero hacer esto. Y ok, el Señor lo toma en serio, porque Él nos toma en serio las palabras. Él nos toma en serio. Y ya cuando nos empieza a hablar, cuando nos empieza a cuestionar, cuando nos pide que nos soltemos de esas seguridades, de esas confianzas, bueno, pues ahí es donde a veces nos va a costar mucho trabajo. Por eso en el texto de ahora del Evangelio, que es hermoso, un hombre que aparentemente ha cumplido con todo y pues como que justificarse, es decir, pues es que, ¿qué necesito para alcanzar la vida eterna? ¿Qué debo de hacer? Ya sabes los mandamientos, cúmplelo. No, pues si ya lo hice, a una cosa te falta. Y es lo más difícil, desprenderte de tus seguridades. Aquí pueden ser personas, pueden ser posiciones, puestos, pueden ser actitudes o acciones, desprenderte. El ser humano por necesidad tiene que agarrarse de algo. Por eso somos mensurables, medidos, limitados. No somos autosuficientes. No somos islas que puedan sobrevivir sin necesidad de nada. Necesitamos de las cosas, necesitamos del aire, necesitamos de la comida, necesitamos del agua, necesitamos de una familia, necesitamos de una comunidad, necesitamos muchas cosas. Somos dependientes. Y lo difícil es aprender a no depender de las cosas ni de las personas, a tal grado de ser capaz de renunciar a todas, si esto me obstaculiza el crecer en mi fe, el dar una respuesta a Dios como Él me la está pidiendo. Por eso el Señor cuando le dice a este joven, bueno, quieres ser, quieres este, Jesús lo ve con amor y le dice, solo una cosa te falta, tal vez la más difícil. Y esto pareciera, bueno, pues ya le hice, ya entonces estoy en la vida eterna. No, es que esto te falta ahorita y más adelante se te va a volver a pedir que te desprendas de otra cosa. Porque por naturaleza nos vamos apoyando, nos vamos sosteniendo de situaciones, personas o cosas materiales. Entonces le dice, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes, da el dinero a los pobres. Esto todavía es más profundo, vender y dar, o sea, de lo que te da a ti seguridad, de lo que te sientes seguro, es para que otros puedan crecer. O sea, a ti te ayudó, te ayudó en cierto momento para sostenerte esta realidad. Ahora suéltala, para que pueda ayudar a otros y también lleguen a un crecimiento, a una madurez. Lo que pasa es que nos aferramos y hacemos que los que vienen atrás se aferren también a esto y creyendo que esta es la fuente de la verdadera felicidad. Y ahí viene el maldito engaño del sueño americano, donde ven a Estados Unidos la tierra de las oportunidades. Y el problema es cuando tendríamos que haber madurado y haber dicho, ok, ya lo utilicé, no necesito esto, no lo soltamos. Y presentamos, o se presenta ese sueño como lo ideal, entonces mucha gente lucha por alcanzar ese sueño y se queda, muchos no lo alcanzan y se quedan frustrados. Otros lo alcanzan y no lo quieren soltar, pensando que eso es lo más importante. Entonces, cuando el Señor dice, vende lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, ellos están en una situación que necesitan de lo que tú ya tienes para poder crecer, para poder madurar. Tú ya no lo necesitas, entrégalo. Y qué difícil es eso. ¿Qué es lo que sucede con este hombre? Que se va muy triste y dice al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado. O sea, con una carga que no puede. Se haría mucho el peso de lo que Jesús le estaba pidiendo. ¿Cómo voy a dejarlo? Mis seguridades, mi confianza y peor de todo, dárselo a otros, ¿no? Y entonces viene un planteamiento. Obviamente al principio suena muy duro. Quiere decir que los ricos no se van a salvar. Pues no, no es tanto el rico. ¿Qué difícil le va a hacer a los ricos entrar al reino de Dios? Los apóstoles se asustan diciendo, pues entonces, y ya lo va a aclarar. Qué difícil es para los que confían en las riquezas. O sea, aquellos que han tenido la oportunidad de tener, de realizarse en algunas áreas, pero que no están para servir a los demás. No quiere decir que te debas de dejar todo y venderlo todo y quedarte sin nada. No, se trata de no confiar en las riquezas y en un momento dado, eso que en un momento te ayudó a ponerlo al servicio de otros para que también crezcan. Pero cuando confías en tus riquezas, cuando confías en esa realidad, pues no eres capaz de compartir. Ayer lo trataba yo de explicar el problema de Babel, el antagonismo entre Babel y Pentecostés. Babel, todos hablan el mismo idioma, pero todos quieren ser el number one. Sí, la fama, para que seamos famosos. ¿Quién que esté arriba va a querer compartir con otro? No quiere, quiere toda la fama para él, quiere toda la atención para él. Y Pentecostés, nadie hablaba el idioma, pero estaban sirviendo a Dios y todo se entendía. Entonces, ese es el problema. Las cosas son para usarse, para ayudarnos. Dios las pone, él las creó y son buenas. Satanás utiliza las cosas para encadenarnos, para hacernos esclavos. Y ahí es donde muchos podemos quedarnos atorados. Por eso, bendita palabra de Dios, que nos acude, que nos invita a crecer, que nos cuestiona y nos dice, no nos hagamos tarugos. O sea, qué difícil es si tú sigues confiando. Aquí las riquezas no solamente se refiere a lo material o al dinero. Hay gente que es pobre y tiene sus propias riquezas. Vamos a hablar del alcoholito, vamos a hablar de la pisteada, de la droga o del odio. Hacemos nuestras riquezas. Algunas, obviamente, pues no son nada buenas, pero nosotros le hacemos nuestra seguridad, nuestro ámbito de protección. Otras veces son cosas materiales que no es que sean malas en sí, pero nosotros las ponemos en un lugar que no le corresponde. ¿Quién o dónde tengo yo mi riqueza? ¿Confío en qué? Muchos podemos creer que confiamos en Dios. Si es así, pasa la prueba. Esta es la prueba. Es una prueba muy sencilla, pero muy difícil a la vez. Quieren saber hasta dónde verdaderamente. Si yo creo en Dios, yo confío en Dios, ok, pasa la prueba. Yo no te la voy a poner. Dios, en un momento dado, te va a pedir y te va a decir, entrégame esto, entrégalo. Pero, entrégalo. A lo mejor no te lo quita, a lo mejor te lo devuelve. Acuérdense de Abraham. Abraham tenía un solo hijo, y ese único hijo, lo iba a entregar a Dios. Y lo entregó. Y Dios le dijo, no lo hagas. Pero hay quienes pueden decir, bueno, voy a ver si, qué tal si me dice que no, y estoy esperando para que me diga que no. No hay esa disposición de entrega verdadera. O sea, no estamos haciendo tarús, ah, bueno, lo hago y al fin yo sé que me va a decir que no. No, hay unos que sí, hay que entregar al hijo, hay que entregar al esposo, hay que entregar el trabajo, hay que entregar la salud, hay que entregar muchas de estas realidades. Y es interesante ir descubriendo cómo necesitamos crecer, necesitamos madurar. Yo, entre más escucho la palabra de Dios, me doy más cuenta de lo inmaduro que soy. De todo lo que me hace falta todavía desprenderme, este, crecer. Y doy gracia a Dios que me ponga, pues esas situaciones, porque me permite verme, me permite ir creciendo, a veces también me estanco, a veces me pongo rebelde y mando toda la fregada y no, ¿por qué esto? ¿por qué aquello? Otra vez mejor agacho la cabeza y digo, bueno, pues ya, señor, se haga como tú quieras. Esa es la situación interesante del hombre. ¿Quién puede salvarse? Para Dios, nada es imposible. Pero confía en Él, aprender a confiar en Él. ¿Cuáles serían entonces los pasos que tendría que ser? No lo dice la primera lectura. Este libro del eclesiástico, Sirácide, a los que se arrepienten, el Señor los ayuda a volver. Arrepentirse. Te arrepientes, pero no puedes. Pero ya diste el primer paso. El primer paso es reconocer que estás mal, que quieres cambiar. No puedes cambiar. Bueno, ese es otro rollo. Pero el Señor te va a ayudar. Pero, como todo proceso de crecimiento y de maduración, requiere tiempo, disciplina, constancia y mucha humildad. Dice, a los que se arrepiente, el Señor los ayuda. Que es el desprendimiento. O sea, este hombre no se quiso arrepentir. ¿Cuál era su pecado? Su confianza más en lo material que en Dios. Entonces, arrepiéntete. Y el Señor te ayuda. El Señor te ayuda a liberarte. Él reanima a los que pierden la esperanza. Es hermoso descubrir esto. Obviamente, a veces, quisiera poder como que lo entendiéramos. A veces pueden sonar palabras. Pero cuando uno lo experimenta, dices, oye, sí es cierto. Pero, también dicen, nadie es carmiente en cabeza ajena. Tienen que experimentarlo. Vuélvete al Señor y deja de pecar. O sea, lucha contra el pecado. Lucha contra esa realidad que, repito, puede ser este apego, esta confianza que tienes en las cosas, en las personas. Póstrate en su presencia y quita los obstáculos. Ahí es bien interesante. Los obstáculos. ¿Qué obstáculos hay entre tu Dios y tú? Y te vas a dar cuenta que pueden ser, a veces, situaciones que no te lo esperabas o personas que son tan importantes. No, no puedo, no puedo. Hay que quitar todo. Y a veces, repito, no es tanto que tengas que sacarlo de tu vida. Es ponerlo en su lugar. Platicaba yo con una joven y ella me preguntaba, me preguntaba que cómo se hacía cuando una persona se enamora y esa persona pues no la quiere soltar y que te estás con ella. Entonces, yo le compartía mi propia experiencia en ese sentido de que lo único que tú tienes que hacer es aprender a poner a Dios en el lugar que le corresponde en tu vida. Esa es la pieza fundamental. Cuando Dios ocupa eso, automáticamente todo lo demás va a ir tomando el lugar que le corresponde. Es como si fuese una maquinaria en donde si Dios no está en su lugar, nada de lo que está en tu vida va a estar en su lugar. Nada. Ni tu familia, ni tus amigos, ni tu trabajo, ni tú mismo. No vas a estar en el lugar que te corresponde. Ni vas a estar haciendo, aunque estés haciendo lo mismo, pero no lo vas a estar haciendo bien. Y no es que cambien las cosas, sino lo que hay en el interior. Poner a Dios en el lugar que le corresponde, del centro, y la fuerza, la confianza, la entrega en Dios, automáticamente, no inmediatamente, pero sí forma gradual, tus familiares, tus seres queridos, tu propia vida, tus amigos, tu trabajo, todo, va a tener su lugar adecuado. y vas a poder empezar a funcionar. Claro, siempre va a haber la tentación, siempre va a haber el pecado, que mete desorden, que mete caos, el caos, contrario al cosmos, cosmos es orden, caos es el desorden. Y es, incluso es una imagen del Génesis, cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas y todo era un caos, empezó la palabra y empezó el orden, y empezó a darse ese orden, el sol, la luna, el día, la noche, la tierra, el agua, el cielo, o sea, todo empezó a generar, a estar en ese orden para que funcionara. Y es precisamente lo que hoy la palabra de Dios nos invita, aléjate de todo aquello que sea pecado, injusticia, vuélvete al Altísimo, aborrece todo, con toda el alma, lo que él aborrece. Y ahí es donde, híjole. Bueno, y pudiéramos seguir, pero ya, ya se me está acabando el tiempo. Hay que entender esto de que el muerto ya no alaba, pues hay que entender que ahí todavía no se, no se entendía la revelación sobre la resurrección de los muertos o la vida eterna. Pero, podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Quién es el que no alaba al Señor? El que está muerto en vida, el que no tiene orden, el que no tiene a Dios en su centro. Y esa persona, lo único que va a estar haciendo es quejarse, es estar viendo lo que le hicieron, es estar viendo lo que no le hicieron, es estar viendo lo que le falta, es estar viendo lo que quiere. Que, vuelvo al ejemplo de ayer, es Babel, es el centro soy yo, lo más importante soy yo. Ese es el muerto, el muerto no sabe alabar a Dios, podrá decirlo con los labios, que alaba a Dios, que cree en Dios, pero su corazón no está alabando a Dios, no hay ese, esa estructura ordenada donde Dios es el centro. El muerto no alaba, el vivo se alaba. Y ya, repito, esto se refería porque no se creía todavía en la vida eterna, pero hay que saberlo interpretar para nuestro tiempo, dice, el muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe, Él es, es el, dice, no existe, es el bueno y sano quien le da la gloria. Acuérdense que en el Antiguo Testamento, como no se entendía muchas veces, dependiendo del tiempo, no se entendía, no se conocía la resurrección, el pueblo pensaba que si te iba bien es porque Dios te bendecía, si te iba mal es que Dios te está castigando porque cometiste un pecado. entonces, en este contexto se lee este texto, pero, ahora nosotros, con la fe cristiana, sabemos que el muerto es aquella persona que está en vida físicamente, pero no tiene a Dios como su centro. Y aunque venga a misa, y aunque se confiese, y aunque comulgue, y aunque se dé golpes de pecho, no está vivo, no tiene esa gracia, no tiene esa alegría, no tiene esa paz. lo único que tiene es, pues esa tristeza, se la pasa quejándose, se la pasa viéndose a sí mismo, o viendo lo que hagan los demás. Son las clásicas personas que no hacen nada, pero cómo friegan, y está viendo lo que hace el sutano, mengano, lo que hace la monjita, el padrecito, lo que hace todo mundo, pero no es capaz de verse a sí mismo. ¿Quién es el que alaba al Señor? El que está vivo, el que no tiene nada a lo mejor, pero tiene a Dios, el que a lo mejor le está llevando la fregada y tiene problemas y está enfermo y alaba a Dios, en esa realidad, en esa situación difícil, y alaba y dice gloria a Dios, pero lo dice no con los labios, lo dice con su actitud, porque hay un orden, Dios en el centro y cada parte, hasta el sufrimiento tiene que entrar en orden, el dolor tiene que entrar en este ámbito del desarrollo del crecimiento del ser humano, como no sabemos dónde poner el sufrimiento y el dolor, lo queremos sacar, pero es parte, no puedes quitar el dolor y el sufrimiento de tu vida, no se puede, si lo quitas no funciona, porque Él nos marcó la pauta, Él caminó por en medio del dolor y del sufrimiento para enseñarnos a nosotros a caminar en eso, y si no, pues, basta vernos en un espejo, el muerto ya no alaba al Señor, pues ya no existe, es el bueno y sano quien le da la gloria, cuán grande es la misericordia del Señor y su perdón para los que se vuelven a Él, bueno, ya le dejo aquí porque ya se me está durmiendo la clientela, ahí se los dejo de tarea, y 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